Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y programar el modo no molestar en Infinix Hot 30. Para eso accedemos a la aplicación ajustes y en ajustes buscamos la pestaña, en este caso sonido y vibración, aquí. Y después de eso más abajo buscamos opciones avanzadas o no molestar. En este caso el modo no molestar aparece aquí arriba, entonces aquí podemos activarlo y desactivarlo manualmente. Si pulsamos no molestar podemos aquí configurar el modo. Podemos, por ejemplo, permitir excepciones y también si pulsamos elementos programados aquí podemos programar el modo. Podemos añadir un programa más, pulsamos según hora, ponemos el nombre del programa luego. Después de eso ponemos días, hora de inicio, finalización, etcétera, etcétera y salimos de aquí. Como ves el programa ya está añadido y ya está activado. Así podemos desactivarlo, si queremos eliminarlo pulsamos los tres puntos aquí y de esta manera eliminamos el modo. El programa, perdón, pulsamos eliminar, sí. Bueno, y el modo no molestar lo puedes activar también más rápidamente desde el centro de control. Abrimos entonces el centro de control y aquí buscamos el icono de modo no molestar que no se encuentra aquí. No aparece, entonces vamos ahora. No, está aquí. Entonces hay que pulsar el icono para activarlo y pulsar el icono otra vez para desactivarlo. Si no te aparece en el centro de control, al pulsar los tres puntos aquí arriba a la derecha puedes editar interruptores. Puedes sentir el modo aquí al centro. Y bueno, y luego desde aquí puedes activarlo y desactivarlo en un clic. Y ahí es todo. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego.